Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos, a todas, a todes, muchas gracias por un viernes a la noche que con el clima no está mal quedarse en casa para poder participar de esta charla. Ahora, evidentemente, una de las cosas que dejó la pandemia son las reuniones por Zoom, así que son cómodas y las seguiremos haciendo, pero adelanto un poco el final para Miriam y Fabrazio que a pesar de que es cómodo hacer las reuniones por Zoom, los queremos volver a invitar y esperarlos en la plata. Siempre van a ser bienvenidos en la biblioteca del Max. Bueno, la idea de hoy es poder conversar con los autores del libro de Yossi, que recientemente, este año, se ha publicado la serie, y con ello poder refrescar no solo su historia, sino también todo lo que tenga que ver con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, y con todos los procesos judiciales que esto conllevó, y las distintas posiciones, posicionamientos que hubo en la dirigencia comunitaria y en la comunidad toda. Así que, bueno, agradezco la presencia de todos, y especialmente a Horacio y a Miriam, que siempre con nosotros tiene una predisposición muy agradable de estar presente en todas nuestras actividades. Así que, bueno, con total libertad, les dejo la palabra a ustedes. Bueno, buenas noches a todos, a todas, a todes. Efectivamente, es un placer estar, esta vez virtualmente, pero una vez más, con la gente del Max Nordau, hemos visitado la institución en numerosas oportunidades, siempre contando con una audiencia interesada y muy proactiva. También recuerdo que hemos estado por este mismo tema alguna vez, pero claro, como bien has dicho, la aparición de la serie ha venido a renovar el interés, y como el público se renueva, bueno, vamos a volver a tratar la historia, pero sin escapar a las posibles comparaciones con la serie o a las inquietudes que surjan en la charla. La historia, bueno, la particularidad de esta charla es que tenemos quizás parte del público que vio la serie y no leyó el libro, parte que leyó el libro y no vio la serie, y también estarán los que no han hecho ninguna de las dos cosas, entonces vamos a buscar un equilibrio para intentar seguir manteniendo el interés y no es poilear en algún otro caso. Lo cierto es que, como muchos y muchas saben, la historia de Iossi es la de un agente de los servicios de inteligencia de la Policía Federal, que fue infiltrado en plena democracia en el año 1986, en la comunidad judía, con el alegado propósito de desentrañar una patraña, que era común por aquellos años, una patraña inspirada en los protocolos de los aviones de Sion, que dieron en llamar el plan Andinia, que decía que los judíos tenían un plan conspirativo, secreto, para ir apoderándose de la Patagonia con el fin de fundar otro estado judío. Iossi, bueno, todo esto lo contamos en el libro, cómo se entrenó, cómo se preparó especialmente, cómo aprendió idioma hebreo, religión, gastronomía, costumbres, etc. Y comenzó con su tarea muy concienzudamente. Y la comenzó en distintos sectores de la comunidad judía, hasta que, después de haber tenido un par de dificultades en algunas agrupaciones de derecha de la comunidad, donde también ingresó sin mucha dificultad, porque hay que pensar que esto fue antes de los atentados, donde no existían pilotes, donde no existían condiciones muy delicadas de seguridad, donde, como él cuenta, después de ir dos veces a Hebraica, ya ni le preguntaban quién era, me olvidé el carnet. Bueno, los que ya tenemos algunos años, también recordamos esa etapa más relajada en la historia de la comunidad y la sociedad en general. Pero, por diversos motivos, por alguna sospecha que se generó en algún momento, a partir de un lío de polleras que tuvo en una agrupación, comienza nuevamente, después de pasar por un par de instituciones, hasta que recala en Safta. Y acá es donde se cruza su historia con la mía en cierto punto. Yo fui director del periódico Nueva Sion, en los años 91 a 95, y después 99 y 2000, pero desde 1986, fui colaborador del periódico Integraba la Mesa de Reacción, y es el mismo año en que IOSI se infiltra en Safta. Y Nueva Sion, este periódico, funcionaba en Safta, que para los que no la conocen, también es una institución laica, progresista de la comunidad judía, que reunía a grupos estudiantiles, también a una agrupación sionista-socialista, la Yomer Atzair, y que primero funcionó en la calle Junín, luego en un edificio de la calle Perón, que había sido una vieja fábrica de electrodomésticos, yelmo, y un edificio cómodo, con muchas habitaciones, que bueno, quedaba para el funcionamiento de varias agrupaciones al mismo tiempo. Desde la dirección de Nueva Sion, bueno, nos tocó atravesar los dos atentados, y muy prontamente, desde la dirección y los colaboradores, asumimos una postura muy crítica, respecto del gobierno de Menem, pero también respecto de lo que era la historia oficial y las investigaciones, y ya en el mismo año 94, comenzamos con mesas redondas, con la participación de periodistas judíos y no judíos, como era Rogelio García Lupo, Carlos Juvenal, Joe Goldman, es decir, figuras que tenían prestigio a nivel nacional, y que encontraban en este pequeño periódico un ámbito para decir cosas que no se podían decir en ningún otro lado, porque los medios hegemónicos habían hecho un pacto absolutamente férreo con el juzgado de Galeano, que sigue vigente hasta el día de hoy, que pasaba, bueno, por un lado por intereses geopolíticos, pero también por intereses mercantilistas de estos grupos mediáticos, que canjearon con el juez Galeano un pacto de exclusividad a cambio de sostener la historia oficial. Esto es, te publico cualquier cosa que venga del juzgado con la condición de que me la des primero a mí. Después a eso se le fueron añadiendo capas de encubrimiento, intereses que después se transformaron con los años en el lawfare, etcétera, etcétera, pero quiero decir, no había posibilidad de publicar nada que saliera un centímetro de historia oficial. De hecho, en el mismo año, en 1994, por ejemplo, en Nación, publicamos una nota del jurista, el penalista, Elías Neumann, que se había acercado prontamente a la cuestión de la causa AMIA, y Clarín le había pedido una nota a Díaz del atentado, y sin darle ninguna explicación no la publicó y la trajo a la nación. Y la publicamos con ese copete, explicando que había sido censurado sin explicación. Claro, después con el tiempo todo empieza a cerrar, porque en esa nota Elías Neumann señalaba la responsabilidad del gobierno de Menem con los compromisos previos y posteriores al atentado, los riesgos que había traído el país, las deficiencias de seguridad, etcétera, etcétera. De modo que, bueno, este direccionamiento también tuvo un punto de especialidad que era el sospechoso papel de las fuerzas de seguridad. Con distintos colaboradores comenzamos a señalarlo enfáticamente y muchas veces rebotamos en algunos medios, escasos medios, digamos, del periodismo nacional, como Página 12, como la revista Humor, que eventualmente, tímidamente, le daban cabida, a veces con intercambios, con canques, bueno, ese era el perfil que teníamos en el periódico que funcionaba en el mismo lugar donde Yossi estaba en plena infiltración. El grupo que armó Yossi en Safta, él le puso el nombre, o Fakim, lo llamó en hebreo, que significa horizontes, y fue bastante exitoso en aquellos años de la segunda parte de los 80, funcionaba como un grupo social, para otros funcionaba como un solos y solas, pero bueno, iban jóvenes para hacer actividades sociales, etcétera, para participar de charlas, de salidas, y Yossi por esos años comandó este grupo y desde ahí es que pudo vincularse con otra agrupación que figuraba, que funcionaba en paralelo, que era Mapam, que también aparece esto en la serie para quienes la vieron. Mapam era la expresión política del sionismo socialista, y muchas agrupaciones que forman la organización sionista argentina tienen como un correlato a lo que son los partidos políticos israelíes, entonces funcionan así como un espejo. Entonces, en base a su activismo y a su predisposición, Yossi consigue ser nombrado como representante en la organización sionista argentina, que era uno de los objetivos, una de las entidades centrales de la comunidad. Y llega incluso a ser prosecretario de la organización sionista argentina, secretario de actas, a participar de las reuniones de las entidades centrales, sigue pasando el tiempo, y ya tenemos que pensar que es una persona que a esta altura ya lleva meses y años compartiendo todo su día, toda su vida, con chicos, con chicas, como parte en principio de su misión, pero empieza a sentirse demasiado cómodo, empieza a tener relaciones de amistad real, pasa el tiempo y su vida está íntegramente en ese ambiente, y llega un punto que comienza a preguntarse para qué me mandaron acá, porque después de recorrer de cabo a rabo las entidades, después de participar de sus reuniones, claramente advierte que puede haber cosas buenas, puede haber cosas malas, pero la patraña esta del plan Andini era absurda, y comienza a plantearse qué estoy haciendo en este lugar, y hasta que en determinado momento, además de hacer amigos, amigas, y después de haber conocido a muchas chicas de la comunidad, se enamora perdidamente de una de ellas, que era una persona que trabajaba en Safta, una profesora hebreo, que colaboraba con el periódico que yo dirigía, más que nada con traducciones, y esto termina de hacerle un clic en su identidad. Bueno, no voy a contar toda la historia acá y tampoco lo quiero hacer muy extenso, pero lo cierto es que su tensión interna y su identidad entra en una crisis ya definitiva cuando se produce primero el atentado contra la embajada de Israel, donde incluso él podía haber estado adentro, y donde empieza claramente a advertir cosas que no se acababan, las ausencias de las custodias policiales, la poca preocupación de sus superiores en definitiva por las víctimas, la sensación de que la única preocupación era saber qué pensaban en la comunidad judía sobre lo que había sucedido, y la impresión de que la información que él venía pasando no era usada precisamente para proteger a la comunidad, una sensación de estar siendo utilizado no sabía para qué. Claro, con el paso de los meses también comenzó a sentir que su propia vida podía estar en peligro, y por eso es que allá por no, esto, perdón, estoy confundiendo un poquito la fecha, en esto de atar cabos, él comienza a evaluar qué información es la que fue suministrando en todo este tiempo, y la realidad es que la información que le pedían sus superiores incluyó la disposición de los edificios, tanto de la embajada como de la AMIA, los sistemas de seguridad, las entradas, la salida, los horarios, los nombres, en fin, todo lo que para una persona que ha estudiado inteligencia, que se ha preparado en la materia, puede llegar a constituir lo que se llama inteligencia previa de un atentado. En algún momento, y en base a este involucramiento, hubo muestras de que sus superiores también comenzaron a sospechar de él. en secreto se había casado con esta colaboradora, con esta maestra de Hebreo, cuando fue el atentado, tranquilamente ella podía haber estado en la AMIA por sus tareas, justamente como Morá, y es él quien incluso le propuso combatirse e ir juntos a vivir a un kibbutz, cosa que su pareja no aceptó. A él lo empiezan a ralear en la propia fuerza, lo mandan a un destino en el interior, donde comienza a ser hostigado, lo sacan de todos los lugares en que estaba, la situación de extremo estrés y de no saber qué hacer, determinó finalmente que naufragara también su matrimonio y comenzó a sentirse un paria, un paria dentro de la fuerza y dentro de la sociedad. Y es en esa situación donde allá por el año 2000, cuando yo era por segunda vez director del periódico Nogación y donde estaba ya terminando esta segunda gestión, dedicada, si ustedes ven los periódicos de esa época, casi absolutamente con obsesión a denunciar el encubrimiento del atentado contra la AMIA, las tapas así lo muestran, el encubrimiento de la pista siria, incluso en una edición del año 1999 motivó que el presidente Menem nos amenazara con una querella, encubrimiento que hace muy pocos años quedó absolutamente demostrado en la sentencia en el fallo con encubrimiento y en este último número del periódico ya en el año 2000 la editorial y la tapa estaban dedicados a la zona liberada al encubrimiento al desvío al rol de la fuerza de seguridad bueno paradójicamente o no tanto quizás por esa obsesión con esos temas es que un día recibo un llamado de justamente esta persona que yo sabía que había sido su pareja yo no sabía que se habían casado en secreto sí que se habían separado definitivamente diciendo que una persona quería hablar conmigo por algo muy 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 secreto vinculado al atentado contra la AMIA bueno quien es es mi ex Yossi y solo quiere hablar con vos y en un lugar reservado yo no tengo nada que ver con esto simplemente los pongo en contacto ni tengo nada que ver con él bueno como venía de alguien conocido acepté acepté también las condiciones pensando que bueno que esta persona sabría algo sobre el atentado como a veces pasaba que se acercaba gente queriendo aportar y en un encuentro muy breve y muy reservado bueno para mi sorpresa me dice que no voy a poder creer lo que tiene para decirme y que no era me dice no soy quien pensás que soy la verdad que me dejó desorientado pero me sospechaba lo que después de una pausa me iba a decir y ahí me cuenta muy tenso y muy pálido que no era jurido que en realidad un agente un servicio que no me podía decir cuál era que estuvo más de 15 años infectado en la comunidad y que no me podía decir mucho más pero era muy importante saber si estaba dispuesto a escucharlo si no era así nunca más se iba a saber de él y si le decía que sí tenía que ser con absoluta reserva sin poder contarle esto a nadie ni a pareja ni a amigos ni a familiares porque eso suponía un riesgo para cualquier persona y para él y para mí y que en ese caso yo no iba a poder contactarlo pero él se iba a encargar de hacerlo bueno le dije que sí y a partir de ahí empezó 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 esta historia por supuesto que no fue fácil asimilar porque tampoco sabía si estaba frente a una persona que estaba en sus cabales si no tendría algún delirio místico si me estaría incluso mintiendo haciendo una cama bueno todo eso es lo que tuve que evaluar en ese momento pero en cualquier caso acepté y ahí empezaron encuentros muy espaciados pasar porque él no estaba después lo supe viviendo en capital él lo tenía en el destino del interior y cada tantos meses aparecía no fueron tampoco tantos los encuentros pero lo cierto es que ya nos habíamos adentrado en el año 2001 con el fin del gobierno de la Rúa con el encubrimiento en marcha con con la dirigencia comunitaria como una pata de ese encubrimiento sosteniendo la historia oficial yo comencé a ir a las audiencias del juicio por el encubrimiento que comenzó en los últimos meses del año 2001 fui como vocero como observador y lo que vino a producirme la llegada de Yossi es como una pieza que faltaba en un rompecabezas que tenía por un lado por información dispersa por otra parte por intuición y por otra parte por ver que nada sababa bueno Yossi vino a confirmar en definitiva la participación estatal del encubrimiento al rol de fuerzas de seguridad pero no tenía para darle ninguna respuesta porque no lo podía acompañar ante una justicia totalmente cooptada ante jueces y fiscales funcionales al encubrimiento y menos que menos hablarlo esto con abogados de la causa que pateaban en contra entonces la verdad que era muy desesperante era más que nada una situación de casi asistencia psicológica y ganar tiempo y ese tiempo vino afortunadamente de la mano de una idea del propio Yossi que en determinado momento se me aparece para decirme que estaba tratando de contactar a una prestigiosa y jugada periodista de investigación que en ese momento era bastante conocida por su participación en investigaciones de denuncia en el programa de mayor writing de ese momento en la televisión que era el que me investiga que era Miriam Lewin y cuando me lo plantea no solo que estuve de acuerdo sino que le posicité muchas expectativas en que bueno en que Miriam aceptara encontrarse con Yossi cosa que bueno la propia Miriam seguramente ahora les va les va a comentar como fue a partir de bueno y a partir de ese momento ya fue una historia por suerte compartida donde significó un gran gran alivio comenzar esta otra etapa así que bueno los dejo los dejo en manos de Miriam gracias aproximadamente a mediados del año 2002 empecé a recibir en la casilla de correo que teníamos para recibir denuncias en en Telenoche Investiga que era un programa de investigación de muchísimo impacto que derivaba en muchas causas judiciales que llegaban a a buen puerto un correo bastante extraño donde una persona que no se identificaba decía que quería hablar conmigo porque tenía elementos que iban a servir para resolver la la causa del atentado contra la AMIA la verdad es que los periodistas de investigación las periodistas de investigación estamos bastante acostumbrados a recibir mensajes de personas por cierto no muy confiables que buscan sus cinco minutos de fama y que quieren contactarse con nosotros porque tienen información para resolver el caso Penjerec el caso Jubileo el caso María Marta García Belsunce de manera que yo estaba inmersa en otra investigación muy importante para mi carrera que era la investigación del cura pedófilo Grassi que se publicó en octubre de este año estaba desde hacía meses con otra compañera ahora ya fallecida Irene Baez absolutamente dedicada en exclusiva a esta investigación que revestía mucha importancia de manera que ignoré esos correos pero esta persona insistía e insistía e insistía ante la insistencia de esta persona en un momento en agosto decido en una tarde que milagrosamente tenía un par de horas libres dedicarle un rato al encuentro con con esta persona se lo digo a mi jefe al coordinador de producción le digo mira hay un tipo que evidentemente no está en sus cabales que dice que tiene información para resolver el atentado contra la AMIA me voy a verlo me voy a citar en un bar acá a dos cuadras me dice querés que te acompañe alguien que se siente en otra mesa para vigilar yo le digo no deja pero si no vengo en dos horas preocupate bueno llego a un bar de mala muerte ahí en el barrio de Constitución en Humberto Primo y Salta y me encuentro con una persona que me saluda está sentado en una mesa de cuatro y en la silla de al lado tenía una mochila que yo pensé que escondía una cámara oculta y que me estaba grabando y cuando me siento esta persona me empieza a hablar en hebreo yo no entiendo hebreo en mi casa se hablaba yidish y yo tampoco hablo bien yidish se lo digo y él me dice pero como no sos judía le digo si soy judía pero no hablo hebreo entonces me empieza a hablar en español me empieza a hablar es una forma de decir porque apenas podía articular palabra temblaba tartamudeaba transpiraba estaba absolutamente fuera de sí una persona totalmente alterada era muy difícil entender lo que me decía porque no parecía coherente pensé que tenía una persona que tenía padecimientos vinculados con la salud mental pero lo apenas podía hablar porque estaba totalmente conmovido estaba carcomido por la culpa por el arrepentimiento me decía que él creía que involuntariamente había contribuido a cometer los atentados como infiltrado de una fuerza de seguridad que él no me decía cuál era es decir pasaron varias reuniones hasta que me dijo a qué fuerza pertenecía cuando me dice que estuvo infiltrado en la comunidad judía empiezo a hacerle algunas preguntas me dijo que su o sea yo le preguntaba cosas pero él me contestaba lo que quería me dijo que no podía dormir que se le aparecían los cuerpos en sueños que tenía pesadillas estaba absolutamente desbordado por la sensación de que gente la certeza de que gente que él quería había muerto en el atentado por algo que él había hecho involuntariamente la verdad es que yo no sabía si el tipo me estaba filmando si quería ver cómo yo reaccionaba si el tipo que era un agente de inteligencia estaba tratando de revelarle o transmitirle a sus jefes que tenía como fuente a una periodista de Telenoche Investiga con lo cual estuviera sido el fin de mi carrera pero yo me preguntaba en esa primera reunión si valía la pena volverme a encontrar con él en esa primera reunión recuerdo que me dijo que él había acudido al hermano a otros periodistas no me lo nombró a Luchki no fue hasta sino hasta meses después que me juntó con Luchki pero sí me dijo que él había acudido al hermano de la que había sido su mujer una chica judía de la que se había enamorado enamorado perdidamente pero que su producto de la infiltración su pareja estaba destruida y él todavía la amaba bueno ahí convinimos me preguntó si yo me quería seguir reuniendo con él evidentemente en esa situación de alteración él no podía transmitirme nada más así que decidí apostar y aposté y aposté y aposté a que en un momento me pudiera transmitir realmente qué era lo que le pasaba qué era lo que había hecho y quién era realmente esto no sucedió sino a partir de la tercera o cuarta reunión y la verdad que tuve que alternar el el rol de psicóloga de consejera sentimental porque constantemente me mencionaba que estaba enamorado de esta chica que ella ya no lo quería ver que él la quería recuperar que no se podía perdonar haber contribuido involuntariamente haberle causado la muerte posiblemente porque ella podía haber sido víctima de de alguno de los atentados bueno volví a describirme la situación en la que no podía dormir en la que la gente de su fuerza ya no confiaba en él hasta que después de un tiempo siempre nos encontrábamos en un lugar predeterminado y solamente por teléfono cuando él me contactaba me decía la hora y el lugar conveníamos la hora en el lugar después de mucho tiempo en el que yo me preguntaba cómo podía hacer para verificar que el hecho de la infiltración había ocurrido realmente porque la verdad es que yo no podía llamar a una institución judía y preguntarle escúchame acá hay un tipo que se llama Yossi que estuvo ocupando o acudiendo a reuniones comunitarias y que participó en tales y tales grupos porque bueno por un lado yo sentía que estaba traicionando su confianza también y un periodista aunque esto ya deja de ser una regla últimamente a las fuentes no las traiciona pero por otro lado yo pensaba además de esto de que él podía estar diciéndole a sus jefes que yo yo era su informante que es lo peor que le puede pasar a un periodista ser informante de los servicios sino que también pensaba si él no estaba blanqueándose y no había participado realmente en los atentados voluntariamente conscientemente no involuntariamente como me quería transmitir que había pasado nombres movimientos datos fechas de reuniones croquis bueno listados de nombres bueno finalmente él me manifiesta que que me va a contactar con otra persona que había venido acompañándolo y ahí me contacta con Horacio y cuando yo lo conozco Horacio es que puedo verificar que lo que me decía era real es decir que efectivamente él había estado infiltrado en la comunidad que efectivamente había participado de actos de reuniones de grupos estudiantiles todo esto empieza a adquirir visos de realidad y además yo tenía alguien con quien charlar porque la verdad es que no se lo había contado a nadie ni siquiera a mis compañeros del equipo de Telenoche investiga ¿qué quería Yossi? ¿para qué nos buscaba a Horacio y a mí? él quería declarar en condiciones de seguridad para él y para su familia y que esto aportara que se hiciera justicia en la cuestión de los atentados ¿no? en ese momento la justicia argentina no le merecía confianza nos decía Horacio y a mí que el juicio que se estaba llevando adelante era un circo es decir que toda esta fábula esta patraña armada por Galeano con la complicidad de la conducción comunitaria no conducía a ningún lado él decía si yo hablo acá me van a pasar por encima con un camión ya había generado sospechas de sus superiores de hecho sus superiores lo habían mandado a un exilio en la delegación de la federal de una provincia donde era un par y estaba absolutamente solo era la única persona de inteligencia no había perdido contacto y esto le había costado su matrimonio con la mujer que amaba y que seguía amando y no encontraba salida entonces lo primero que hicimos con con Yossi fue ir en su nombre a hablar con una organización de cazadores de nazis que se nos ocurrió que era confiable y que se iba a poner sobre los hombros la cuestión de la misma manera que nosotros y la primera organización con la que contactamos es el Centro Simón Bicenthal bueno quien estaba a cargo del Centro Simón Bicenthal en ese momento con un rostro demudado me derivó al abogado de memoria activa que era la organización en ese momento de familiares más combativos y más críticos de la investigación de Galeano de la falsa investigación de Galeano que era el núcleo de familiares más combativos si se quiere sin embargo este abogado me dijo que yo sí tenía que ir a declarar a la causa y que además cuando yo le dije bueno pero se trata de una persona que infiltró a la comunidad judía eso es muy grave me dijo que no le parecía tan grave que eso pasaba en todos los lugares del mundo yo la verdad es que me sentí bastante desanimada y durante los siguientes años lo que hicimos y cada uno de los procesos llevó semanas meses y hasta años con Horacio lo que recorrimos fue todas las posibilidades las posibilidades incluían senadoras nacionales como Nilda Garvey bueno Nilda era diputada en ese momento y Cristina Kirchner que nos derivó este uso el American Jewish Committee la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una productora que supuestamente iba a ser un documental que iba a visibilizar la causa de Yossi o la cuestión Yossi en el mundo bueno innumerables gestiones hicimos con Horacio para conseguir que Yossi declarara en un lugar confiable y sin poner en riesgo su vida o la de su familia Yossi hay que decirlo nunca dudó de nosotros aún hoy somos destinatarios de su eterno agradecimiento por lo que él considera nuestra fidelidad inquebrantable ustedes me dirán lo que Yossi tiene para aportar puede contribuir a resolver la causa AMIA sí pero estamos peleando contra molinos de viento lo que tiene Yossi en sus manos es la identidad de quienes pudieron haber configurado la conexión local y entonces hablamos de Siria hablamos de Irán hablamos de conductores suicidas de montones de cosas sobre las que no hay certeza y que responden a determinadas orientaciones geopolíticas que pueden variar con el tiempo ¿no? Yossi es consciente de esto pero Yossi tiene en sus manos la punta del ovillo para determinar quienes suministraron la información indispensable para organizar un atentado porque este atentado no lo hicieron dos terroristas que llegaron 15 días antes a la Argentina ¿no? Este atentado involucra tareas de inteligencia de largo aliento Yossi es el que realizó esas tareas de inteligencia de largo aliento ¿qué le decían a Yossi? ¿estaban organizando un atentado contra la comunidad judía? No lo que le decían a Yossi es que tenía que meterse en la comunidad judía dentro del sionismo en la Argentina para detectar en qué grado de ejecución estaba el plan Andinia Yossi llegó a lugares muy importantes dentro de la comunidad judía y dentro del sionismo y se dio cuenta de que la existencia del plan Andinia era una fábula era una mentira era un mito y que en realidad después llegó a la conclusión de que la verdadera el verdadero objetivo de la policía no sabemos si desde el principio era obtener suficiente información sobre la comunidad en un momento Yossi encuentra una familia dentro del judaísmo inicia un proceso de conversión quiere a sus amigos judíos se da cuenta que dentro del judaísmo hay gente buena y gente mala como en todas las colectividades gente confiable y gente traicionera gente capaz de vender a su madre por dinero y gente que respondía a ideales y que era capaz de inmolarse por esos ideales él habla con mucha emoción como Eli su mujer era maestra de chicos muy desfavorecidos dentro de la comunidad como esos chicos la encontraban en la calle la saludaban y la besaban y como ella hacía esto desinteresadamente de que manera ella se relacionaba con sus con sus mayores con sus abuelos de que manera era verdadera su fe y él la acompañaba al templo a celebrar todas las ceremonias que tienen que ver con Yom Kippur con bueno nada Yossi evidentemente se siente totalmente atrapado emocionalmente por las tradiciones judías y hoy en día siempre decimos con Horacio que él es más judío que cualquiera de nosotros dos no deja de saludarnos para Yom Kippur para Rosh Hashanah para Pesach nos escribe en hebreo es un tipo muy formado profesionalmente es un tipo que habla ingrés portugués ruso conmigo se escribe en ruso compartimos profesor de ruso esta es otra cosa que a mí me dio cierto escalofrío cuando me dijo que estaba estudiando ruso y me dijo que estaba estudiando con el profesor con el que yo había estudiado algunos años atrás por lo cual yo no sabía si estaba si era una amenaza velada porque como había averiguado con qué profesor yo había estudiado o sea siempre estábamos como en el borde pero la verdad es que podemos decir que nunca nos traicionó se me aparecía yo hacía presentaciones de libros en la capital de una provincia en la que él estaba destinado y se me aparecía en el auditorio siempre 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 con con Horacio por un lado confiábamos en él pero por otro lado nos preguntábamos qué rol jugábamos nosotros en la vida de Yossi verdaderamente cuando Horacio lo invita a dar una charla sobre antisemitismo en la fuerza de seguridad y las fuerzas armadas es una cosa absolutamente en el grupo estudiantil que él lideraba y por otro lado es conmovedor como en un momento cuando él percibe que la comunidad judía está indefensa utiliza sus conocimientos de seguridad obtenidos en la policía para proteger y entrenar a los grupos de autodefensa de la de la comunidad todo esto termina con una traición una persona en la que yo confiaba mucho un periodista también de la colectividad que nos iba a hacer de nexo con el comité judío norteamericano una organización muy poderosa que podía sacar a Yossi del país y ponerlo frente a un tribunal donde él pudiera aportar aquello que sabía nos traicionó y publicó la identidad de Yossi en un libro lo hizo por dinero lo hizo por fama eso todavía estamos tratando de dilucidarlo pero esto precipitó la necesidad de proteger a Yossi que era un blanco móvil y tuvimos que llevarlo Horacio lo acompañó mientras yo monitoreaba desde mi oficina bastante nerviosa los movimientos porque ya estaba en los medios la verdadera identidad de Yossi y la verdad es que en cualquier momento podía pasarle algo lo convencimos de la necesidad del ingreso al programa de protección de testigos aunque no confiábamos en Nisman Horacio lo conocía más que yo y la verdad es que con todos los recursos y el apoyo que Nisman tenía nunca avanzó nada en la investigación le tomaron tres empleados porque Nisman no tuvo tiempo no tuvo ganas dijo que tenía gripe a este testigo clave que podía ser la llave para resolver el atentado le tomaron tres empleados de Nisman una declaración a los apurones porque era el día en que el mundo de Yossi lo que le quedaba de su mundo estallaba tenía que abandonar todo aquello que tenía su casa su familia su hijo sus amigos y entrar al programa de protección de testigos que se parece bastante a estar preso en la clandestinidad de manera que el equilibrio emocional de Yossi dejaba bastante en ese momento nunca más lo volvieron a llamar hasta que Nisman apareció muerto entonces la verdad es que con Horacio en ese momento tuvimos un un instante de de profunda zozobra porque pensábamos que en ese revoleo de cadáveres cualquiera podía aparecer muerto no sabíamos en ese momento que era lo que había ocurrido con Nisman pero el hombre que había ordenado la protección de la vida de Yossi había aparecido muerto de manera que se pueden imaginar ustedes en qué estado nos encontrábamos para ese entonces ya llevábamos muchos años de relación con Yossi es decir que había una relación no diría afectiva pero emocional bastante bastante profunda bueno hasta aquí hasta aquí la historia en el en el año 2015 publicamos el libro con la historia de Yossi y casi inmediatamente después Daniel Burman fue el primer director de cine que se contactó con nosotros después hubo alrededor de una docena de directores de cine que se contactaron con nosotros para llevar a la pantalla esta historia como venimos del mundo del periodismo pensamos que el proceso iba a ser mucho más rápido pero lo real es que había que encontrar quien quisiera llevar al cine o a una plataforma esta historia que tenía sus aspectos muy delicados no en vano cada persona que nosotros abordamos o declinaba de plano encarar esta historia la historia que Yossi llevaba dentro de sí que podía aportarle a la justicia o después de una primera etapa de muchísimo entusiasmo ese entusiasmo se diluía hasta que esa contraparte que nos había generado tantas esperanzas tantas ilusiones desaparecía y perdíamos contacto nosotros llegamos a entrevistarnos con el que era director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue una de las dos personas que conoció a Yossi una fue ese periodista que nos traicionó Gabriel Devinas y otra fue Santiago Cantón que en razón de la jerarquía que detentaba en ese momento consideramos que nos podíamos llegar más alto a nivel internacional se encontró con Yossi bueno más o menos esa es la historia la serie no se atiene a los hechos reales tiene algunas concesiones propias del mundo del cine tiene más sexo más violencia más intriga lo que sí es real es que Yossi tuvo una manipuladora mujer muy atractiva le decían la colorada se llama Laura en la serie pero en la vida real usaba el nombre de de Claudia y es una mujer con la que Yossi tiene exactamente la relación que tiene con Natalia Oreiro en la serie esa relación de de tensión de amor odio pero de profundo reconocimiento ella lo protege todavía el día de hoy bueno escuchamos ya llevamos más o menos una hora o bueno podemos podemos empezar con las preguntas si es que las hay bueno estoy coordinando si quieren escribir en el chat o si quieren avisarme a través del chat si alguien quiere preguntarme yo le doy la palabra por supuesto pero bueno me imagino que hay muchas preguntas en relación a la serie al documental a la historia y también a lo judicial Miriam o le hago una pregunta a los dos algo que me llamó mucho la atención que dijo Miriam y me sale el abogado de adentro si Yossi tiene la punta del ovillo para saber para empezar a investigar el encubrimiento del atentado que pasa que después de todo lo que pasó ya habiendo un juicio incluso no se avanza en esa investigación o cuál es el estado procesal de los conocimientos que tiene Yossi para avanzar en la investigación desde el punto de vista judicial por lo menos le dejo la respuesta Horacio que es abogado además de periodista entre colegas no vamos a tratar de ser sintéticos porque son muchos años si hay como capas geológicas de encubrimiento que se van renovando con las distintas gestiones pero la verdad es que los pactos de silencio siguen absolutamente inconmovibles podríamos especular por qué hay más de una explicación pero en primer lugar hay que tener presente que una cosa es la información que viene proporcionada por los medios hegemónicos que sigue sosteniendo una historia oficial ya insostenible absolutamente vacía basada en historias fantasmales de servicios de inteligencia pero que no tiene ni un centímetro de aporte probatorio documental serio lo único que está probado al día de la fecha y ya con una sentencia de un tribunal oral federal del año 2019 o sea no es demasiado vieja es que hubo agentes estatales que unificaron voluntades en pos de desviar la investigación hubo encubrimiento desde las más altas esferas del estado y esto ya no es una especulación de algunos periodistas temerarios o de gente en fin que que tiene algún grado de oposición con ciertas posiciones políticas o con dirigentes comunitarios la sentencia que no fue lo suficientemente estricta pero sin embargo dijo que lo que hizo este grupo de agentes estatales constituye una violación a los derechos humanos los que violan derechos humanos son agentes estatales claramente y en esa sentencia incluyeron al juez Galeano a los fiscales Mullen y Barbachia a jefes policiales alguno de ellos era jefe de Iossi comisario Castañeda que empezó a instruir la causa era uno que lo felicitaba por cómo se infiltraba otro que estuvo procesado por el desvío de la investigación fue el Fino Palacios un gran amigo de los dirigentes de la comunidad judía y del macrismo y de todo ese bloque la realidad que sostienen hasta un nivel increíble esa historia oficial pero la historia real va por otro lado y esta sentencia va a ser examinada por la Corte Interamericana de Hechos Humanos porque tenemos que tener presente que en su momento memoria activa con el auxilio del CELS denunciaron al Estado argentino por el desvío de la investigación y hace un año y medio o menos todavía la Comisión Interamericana de Hechos Humanos analizó toda la causa yo fui observador y recuerdo que estaba el decano Grossman enviado por la Comisión Interamericana que silenciosamente con un asistente tomó nota y entre un informe final demoledor estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA donde le llamaron la atención de todo es decir las irregularidades la aparición del bloque de motor el pago de 400 mil dólares a un preso a Tejeldín con fondos del Estado para comprarle una declaración y desviar la causa mientras la dirigencia comunitaria defendía esa historia y decía que no que el pago no existió y cuando se demostró que el pago existió decía bueno pero le pagaron para decir la verdad o sea sacaron la DAIA y la AMIA un comunicado en el año 2019 cuando condenaron a Galeano y a los fiscales protestando por eso y diciendo que era una visión conspirativa que en realidad están en disconformidad con que hayan condenado a Galeano por especulado es decir por esta maniobra ¿no es cierto? de pago de pago a Tejeldín y no generó escándalo o sea ¿en qué cabeza cabe que los representantes de la comunidad judía salgan a defender a un funcionario corrupto como Galeano destituido en un juicio político condenado en varias instancias bueno ¿por qué es todo esto? porque siguen los pactos de silencio porque fueron parte del desvío de la investigación y porque hay dirigentes comunitarios que han hecho saber que cuando participaron de lo que participaron lo hicieron con el conocimiento de un montón de otros dirigentes comunitarios lo han dicho lo dijeron en declarar en tribunales entonces esos otros dirigentes comunitarios tienen miedo y en definitiva es como un digamos prender el ventilador y al más puro estilo mafioso estamos todos en el mismo barco es decir si condenan a uno nos condenan a todos entonces nos siguen defendiendo hasta el día de hoy dentro de esa historia insostenible la aparición de otros elementos por ejemplo que la madrugada anterior al atentado y esto está recontra aprobado hubo un helicóptero sobrevolando el techo de la AMIA iluminando con un reflector y esto lo dijo la sentencia del tribunal oral en el juicio AMIA 1 hay 20 testigos que lo vieron de los cuales una docena declaró en tribunales pero como no encaja en la historia oficial lo dejan afuera hubo zona liberada en los dos atentados hubo más de una docena de agentes de la policía federal que milagrosamente no estuvieron donde tenían que estar eso tiene que ver con cuando hay una escena en la serie que Cusnieca Aarón en seguridad ¿no es cierto? después el atentado dice Yossi ¿alguien sabía? sí, claro si hubo zona liberada si les dijeron a los policías que se fueran y a los que tenían que ir que no fueran es porque alguien sabía la gravedad de esto creo que es inconmensurable si alguien sabía bueno la aparición de un Yossi va en el sentido de la pista local de la pista bueno la pista de la fuerza de seguridad la pista siria que también quedó quedó afuera etcétera etcétera entonces todo lo que no encaja pone en peligro la historia oficial y por eso un libro que nosotros publicamos en el año 2015 realmente a los efectos de la investigación pasó sin pena ni gloria entonces lo que sucede ahora y esta es la fortuna de un buen un excelente producto audiovisual como es la serie vuelve a poner en escena algo que hace muchísimo ruido porque a ver la sola circunstancia de que un agente de inteligencia en plena democracia haya sido infiltrado en una comunidad nacional inteligencia interna la comunidad judía ya sería tremendamente grave ahora que eso atraviese además dos masacres donde esta persona dice yo estuve suministrando información de lo que después van a ser los objetivos bueno creo que no hace falta exagerar la gravedad de esto la dirigencia comunitaria ni los abogados nadie se interesó de esto entonces esto es igualmente demostrativo de donde está cada quien y bueno en algún punto responde a la pregunta que hacías por lo menos para hacerlo sintéticamente hay preguntas de Gustavo Pérez pero las voy a ir leyendo igual las pueden elucer también y Ernesto Goldowski pero Horacio te adelanto que quisiera que no terminar sin que cuentes lo que publicaste en las redes acerca de que tenés una demanda reciente por una de tus publicaciones te lo tiro para que lo cuentes pero si crees que voy leyendo las preguntas la primera pregunta de Gustavo es cuál es la punta del ovillo a la que se refieren es la tarea que le encargaron o las personas que lo dirigían empecemos por ahí ¿Quién es Miriam? Creo que es una intersección de ambas cosas las tareas que le encargaron las tareas que la información que él pasó es información que pudo haber servido para cometer los atentados a ver tomemos el atentado contra la embajada de Israel había tres funcionarios del gobierno israelí que se iban a reunir a esa hora en la embajada iban a estar en la embajada yo sí sabía que esa reunión había cambiado de lugar pero no se lo había por alguna razón no se le había comunicado a sus jefes a su manipuladora no había pasado esa información porque estaba en otra porque sospechaba algo por algo nada o sea si hubiera estado esos tres funcionarios del gobierno israelí hubieran muerto ahí en una ocasión se lleva a un plano de reformas internas del edificio de la AMIA él sabía y eso sí lo comunicó que había una oficina que en ese momento estaba en la AMIA que estaba por mudarse a otro edificio que tenía una seguridad muchísimo más estricta y también informa eso hay un montón de cosas que a él le empiezan a hacer ruido y él sabe y no se cansa de recitarnoslo a Horacio y a mí dónde estaba cada uno de sus jefes el día que explotó la AMIA y el día que explotó la embajada israelí dice fulano de tal estaba acá tendría que haber estado allá fulano de tal estaba a cargo de de tal comisaría el otro estaba en tal otro lugar o sea él tiene el diagrama mental de cómo se van entrecruzando las informaciones que él pasa o deja de pasar y los lugares que van ocupando estos estos hombres estos altos funcionarios de la federal ahí bueno vamos a tratar de unir dos o tres preguntas de Néstor Koldovsky bueno hubo un embajador y otros funcionarios de la embajada de Israel que en distintos momentos dijeron que sí los ubicaron y que ya dieron cuenta de ellos el problema es que bueno no se los cita a declarar y que expliquen efectivamente quiénes son según lo que dijo después fue desautorizado este embajador además le iniciaron un sumario en cualquier caso lo que no tiene interés Israel es en cuestionar la historia oficial yo colaboré con el juicio político a la corte por no investigar el atentado de la embajada y revisé los expedientes y en un momento revisando esos papeles apareció una felicitación del embajador de Israel al presidente de la corte por la buena investigación que la investigación es un espanto pero un espanto peor aún que la de AMIA es muy claro que hubo un acuerdo geopolítico y ahí entramos a la pregunta de Gustavo antes de eso el hijo no es de la pareja es un hijo que tuvo un corto matrimonio y voy a la pregunta de Gustavo que la enlazo con lo que me decía Sedú de la amenaza judicial por las investigaciones yo creo que es un pacto fundamentalmente internacional tiene por supuesto un componente de cabotaje tiene que ver con esencialmente con el contrabando de armas que en esa misma época se estaba haciendo con Vértice en Buenos Aires Menem era un actor absolutamente activo en eso y los interesados eran intermediarios sirios iraníes y croatas con militares argentinos y todo esto se hacía con el visto bueno de Estados Unidos era un pacto con el diablo pero había un interés geopolítico superior que era la guerra de los Balcanes había una prohibición de envío de armas Estados Unidos era garante de esa prohibición Argentina supuestamente contribuía con la paz mandando cascos blancos pero Menem por debajo mandaba toneladas de armas que tenían que llegar a los croatas y a los musulmanes bosnios y acá intermediaban personajes muy peligrosos como el narcoterrorista Monse Alcazar que hoy está preso con una condena de más de 20 años pero en esos años entraba como pancho por su caso ustedes se acuerdan por la Casa Rosada le dieron documentos argentinos era apoderado del gobierno argentino para la venta de armas toda esa documentación está existe y hubo funcionarios que colaboraron con ello con la erradicación de Monse Alcazar como el que después fue el fiscal Moldes que entendía la causa AMIA pero en ese momento colaboró para que se le den documentos truchos a la Monse Alcazar pasaporte argentino o como Buenadío que era colaborador de Collage Legal y Técnica cuando se hacían los edictos para el contrabando los decretos para el contrabando de armas con destino falso y ahí colaboraban personajes como el propio Buenadío que después era el que iba a investigar en la causa AMIA obviamente no se iba a investigar a sí mismo pero todo esto no es porque se le ocurrió a Menem que tuvo por supuesto grandes ganancias y quienes lo rodeaban mucha gente se enriqueció con el contrabando de armas incluso banqueros financiistas algunos pertenecientes a la comunidad pero todo esto debía permanecer en secreto porque era un operativo geopolítico y Estados Unidos dio el visto bueno es largo yo eso lo investigué y lo desarrollé documentadamente en un libro del año 2017 que se llama La explosión y es por ese libro que me están citando a mediación un personaje que está mencionado allí que fue titular de una empresa a la cual Menem le concedió una terminal del puerto de Buenos Aires desde la cual salieron estas toneladas de armas en absoluto secreto en ese tráfico en el cual participaban como dije agentes croatas sirios e iraníes que eran socios del gobierno en este emprendimiento secreto y que cuando pasó lo que pasó pasaron a ser sindicados como sospechosos claro lo que no se podía develar de ninguna manera que se estaba negociando con los con los sospechosos la serie reactualizó el tema en un par de escenas y probablemente sea eso lo que puso intranquilos a estos personajes que están bueno de alguna manera tratando de amedentrar respecto de esta temática que por supuesto está completamente ausente de las investigaciones oficiales así que bueno tienes desinterés profundizar porque es muy difícil de sintetizar está por un lado mi blog que es lacausamiablogspot.com que hay muchos artículos digamos que están explicados de una manera más sencilla y más corta y quienes quieran profundizar con más detenimiento pueden ir al libro La Explosión o incluso a un anterior que es brindando sobre los escóndidos Hay un comentario más de Gustavo a ver si lo podés por esta solución También es muy complejo de de sintetizar en pocas ahí está ahí está el link donde van a encontrar muchas notas muchos artículos y muchos documentos que procuran responder estas preguntas y esta que hace Gustavo pero también tratando de hacerlo en pocas palabras se desarrolló en Buenos Aires una pulseada donde por un lado Menem era el amigo de Bush Menem era el amigo de Occidente que mandaba las naves al Golfo que hacía las relaciones carnales que era el mejor amigo de la política occidental y de Estados Unidos que en definitiva se proponía para la paz mientras le prohibían la entrada a Siria el país de sus ancestros mientras a partir de un escándalo en España era procesada Amir Ayoma por su compromiso con el narco Gay pasó a ser un amigo de Estados Unidos y de Israel traicionando todo su compromiso de campaña recibió bastante más de 40 millones de dólares de países árabes en guerra con Israel Libia mandó sus representantes para la asunción del gobierno él había prometido el misil Cóndor había prometido tecnología nuclear a Irán un barco cargado ya con implementos nucleares para Teherán fue parado por la intervención del embajador de los Estados Unidos y bueno traicionó todas las promesas que había hecho entonces por un lado le permitían a Menem realizar este tipo de negocios con grandes con grandes comisiones pero esa pulseada en Buenos Aires a pedido de Israel y de Estados Unidos la perdieron quienes habían apostado financieramente y emocionalmente a a Menem que se había comprometido a solidarizarse con la lucha antisionista y ser el mejor representante de la parte árabe en el sur del continente esto es así fue considerado un traidor al casarse en algún momento hasta lo lo explicitó están las crónicas de la época el presidente Assad de Siria en su primer viaje al exterior le prohíbe a Menem desembarcar en Siria se rompen virtualmente las relaciones con Siria hubo tres años donde no hubo embajador en Damasco y bueno cuando hubo que cuando este sector pensó en una represalia porque Israel primero mató al secretario general de Jizbolá después hubo una serie de episodios que anunciaron una represalia el lugar para hacerlo era Buenos Aires por muchos motivos y Menem después de volver de esa gira donde no pudo pisar Damasco va a Yemen pero vuelve como mensajero de la paz y quienes le bancaron su campaña lo último que querían era eso y el acto el acto lo hace en la sede de la AMIA el acto donde se proclama como mensajero de la paz bueno acá hay toda una y además él anuncia por cadena nacional que cancela el plan el plan Cóndor en fin sobreactúa su nueva adhesión a las relaciones carnales y esto en la mafia se paga de modo que acá se libró digamos una batalla no explícita pero por otra parte el mejor lugar del planeta donde hacer este ataque era acá porque los servicios es decir teníamos en migraciones en migraciones en las fuerzas de seguridad en la aduana teníamos al Ibrahim que era un agente de inteligencia siria la secretaria de audiencias era Mirayoma es decir había toda una porosidad que determinaba que el mejor lugar para hacerlo era acá en Buenos Aires bueno hay un comentario más también de Gustavo ahí se supone que la federal se mueve con la embajada de Estados Unidos comenta Gustavo bueno iremos iremos cerrando una sola pregunta de parte mía que se las hice antes de empezar pero quisiera poder compartir la reflexión que ustedes hagan una reflexión algo que mostró la serie y que habrá sido así y que realmente es preocupante que las fuerzas de seguridad tomen como hipótesis de conflicto prejuicios del siglo 19 y que con eso intenten generar actividades de inteligencia en este caso nos tocó a nosotros como comunidad judía y el prejuicio acerca del plan Andini y los protocolos de los saldos de Sion pero la pregunta es ¿qué piensan ustedes de las fuerzas de seguridad? ¿cómo se puede pensar que puede bueno yo a fines del siglo XX establecer hipótesis de conflicto con viejos prejuicios que ni siquiera son propios de esta zona de esta geografía sino que eran prejuicios europeos del siglo XIX que sin embargo los utilizaron para infiltrar acá en la comunidad digo la idea de plan Andinia de esa idea de que los judíos querían copar la Patagonia bueno cortito como explicamos en el libro en realidad yo si era un infiltrado entre muchos infiltrados que había en esa época de la primavera alfonsinista en organizaciones sociales gremiales estudiantiles étnicas acá por supuesto tuvo una gravedad especial pero hasta la ley nacional de inteligencia año 2001 esto fue una fue una práctica lamentablemente muy generalizada es decir los servicios de inteligencia no para lo que debieran estar que es prevenir ataques externos y favorecer los intereses de la nación en un sentido plural sino abocadas a inteligencia interna pero también haciendo ejercicio de nichos de corrupción porque no necesariamente esto que estamos charlando tiene que ver con una decisión orgánica es decir había algunos sectores que hacían negocios con la venta de información después hay elementos que hacen su propio boliche quizás hacen su propio boliche es decir muchas veces simplemente había un aprovechamiento para negocios para negocios particulares si hay que decir que esta ideología prejuiciosa que se extendía también hacia los diferentes en general en el caso de la comunidad judía y con el antisemitismo que viene desde bueno de la semana trágica en adelante ¿no es cierto? nunca desapareció y en algunos sectores de la fuerza de seguridad persistió vamos en la última dictadura cívico-militar hay sobrados testimonios de torturados que fueron interrogados respecto de esto está el testimonio de Jacobo Timmel al respecto pero también también hay otros el odio que había en algunos represores bueno fue visible entonces bueno digamos ese tipo de ideología lamentablemente nunca desapareció desapareció del todo y seguramente fue utilizado digamos como instrumento por algunos otros que no necesariamente estaban imbuidos de esas creencias pero que encontraron un elemento instrumental como para la infiltración y como para bueno reunir información con otros objetivos ¿no? No sé si Miriam que bueno si no vamos terminando porque ya es la hora para que nos puedan decir unas palabras finales pero yo les agradezco infinitamente de parte de la institución siempre su predisposición no es casualidad me parece que esta persona se haya acercado a ustedes dos tiene una historia ambos desde lugares distintos muy comprometida con la lucha por la memoria y la verdad y la justicia cada uno de sus historias personales me acuerdo que la primera vez que vinieron a Masnordó a presentar el libro una miembro de nuestra institución Eva Menlisky le dijo a Miriam el orgullo que le ocasionaba a ella como mujer sentirla como representante de estas luchas mucho antes incluso que el movimiento femenino tome el valor que tomó después así que para nosotros es un placer enorme siempre escucharlos que sientan que Masnordó acá en La Plata es un lugar para que ustedes puedan expresarse estas cosas no se hablan mucho en la comunidad así que ustedes van a tener siempre este lugar para poder contarnos todo lo que ustedes quieren en relación a este tema y a lo que ustedes consideren y como les dije al principio queremos volver a recibirlos en La Plata en nuestra biblioteca en nuestra casa y poder conversar estos temas personalmente aunque creo que el Zoom es más práctico y lo vamos a seguir haciendo tal vez por este medio un tiempo más bueno me gustaría poder despedirlos y que ustedes puedan despedirnos de nosotros simplemente decir que hace más de dos meses que se estrenó la serie que ya la ha visto mucha gente seguramente la han visto muchos y muchas integrantes de la justicia pero que no hemos recibido un solo llamado ni de una fiscalía ni de un juzgado absolutamente nada es decir nadie que levantara el teléfono y dijera yo si todavía tiene algo para aportar yo no sé si los intereses geopolíticos pesan demasiado no sé no sé si ya se ha perdido totalmente el interés por esclarecer estos dos crímenes terroristas que nos afectaron como sociedad pero lo real es que el único llamado que hemos recibido fue el llamado de colegas periodistas para hacernos notas y de una agrupación de familiares parece ser que son los únicos que siguen teniendo un compromiso con la resolución del atentado pero nadie nadie del poder político nadie en absoluto bueno en ese mismo sentido también decimos que estamos contentos por el impacto que ha tenido la serie que ha renovado un interés sobre la historia real fuera de que es muy llamativo esto que mencionaba Miriam llamativo pero no sorprendente porque son muchos años que venimos como en un camino paralelo parece que hubiese dos realidades una la que construyen ciertos grupos mediáticos y de establishment y otra la que muestra algunas verdades puras y duras que nadie quiere escuchar pero afortunadamente a partir de la serie del compromiso de sus directores de actores y actrices que son muy queridos y que realmente se sienten conmovidos por el tema de la impunidad y de encubrimiento y lo dicen en cuanto a reportaje pueden llegando a un público mucho más amplio se producen entonces en mucha gente las preguntas adecuadas es como un volver a empezar y el volver a empezar requiere las preguntas adecuadas esas que no estaban en estos años el sorprenderse el indignarse y poquito a poco eso también se está produciendo desde abajo desde el pie entonces muchas veces lo que no surge desde arriba surge desde abajo así que no pese al tiempo transcurrido al desánimo que a veces nos gana no perdemos las esperanzas y bueno teniendo una compañera al lado como Miriam que todavía sigue testimoniando los juicios de lesa humanidad como perder las esperanzas y con el ejemplo de las madres las abuelas que al día de hoy y cuando decimos de hoy es de hoy desde estos días siguen obteniendo sentencias siguen obteniendo reparaciones y la aparición de la verdad entonces como bajar los brazos y bueno esta convocatoria de ustedes es una muestra de eso también de estar un viernes de esta noche interesándose en estos temas y comentándolo con amigos con amigas y preguntando por el libro por el blog y qué es lo que pasa bueno multiplicar es la tarea así que siempre cómodos cómodas cómodas con ustedes así que a disposición y gracias por la atención y por la invitación gracias Miriam gracias Horacio un gusto tenerlos nuevamente con nosotros gracias por la generosidad por estar a esta hora con el Max Nordó y como siempre como dijo Edu la institución está abierta para nuevas investigaciones nuevo para la solidaridad desde ya Horacio con todas estas amenazas que estás recibiendo así que un abrazo fraterno Miriam Horacio muchas gracias y hasta pronto hasta pronto muchas gracias gracias a todos por estar acá chau buenas tardes chau